Bueno, les prometí este video, si recuerdan les mostré de venida lo que era, pues este es un cañón, prometí voy a mostrárselos de regreso, esto se encuentra en Arizona, 30 millas entre Mesquite, Nevada y St. George, Utah y hoy me toca mostrárselos de regreso, que les dije que era mucho más espectacular de regreso y pues aquí se los dejo. Las montañas es impresionante la altura que tienen, de verdad, si lo pueden ver. Es tan impresionante la altura, es increíble la altura que tienen. Ok, ok, pues ahí se los dejo para que lo vean. Yo voy a ir turbiendo y ustedes viendo. Bien. Bien. Bien vamos hasta Presidio Dejas y Cheren Rosario por todas las carreteras. Bien. Señores, Irlanda Sánchez es una mujer traidera Pues un mes es suficiente para que ella prefiera Es mujer inteligente, dama de la carretera Es mujer inteligente, dama de la carretera ¡Sí! El trailer que ella maneja, ella le puso el gatillo Y lo trae bien arreglado, se le mira muy bonito Y se ve muy imponente cuando agarran los caminos Y se ve muy imponente cuando agarran los caminos ¡Sí! Con este pasito ¡Bien! ¡De la Irlanda! ¡Eso es todo! Es un traigo tan querido, transporta su mercancía Esa reina del camino, viaja de noche y de día Y así todos sus colegas, Irlanda siempre la admiran Y así todos sus colegas, Irlanda siempre la admiran ¡Sí! 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 Y ahora vamos hasta California y hasta Nevada ¡Por qué no! De California hasta Utah, Nuevo México y Nevada Hasta Denver, Colorado y Missouri y Nebraska Pues esa bella mujer es como entrega sus cargas Pues esa bella mujer es como entrega sus cargas ¡Sí! 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 ¡Puro sabor por la carretera! ¡Eso es todo! ¡Sí! 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 Una dama muy hermosa manejando su gatito Ya le confuse su cumbia para que la baile bonito Y otra vez, vale, prueba Yo de irla a la tray sincerity Señores yo me despido Una dama muy hermosa manejando su gatito Ya le confuse su cumbia Pa' que la baile bonito Ya le confuse su cumbia Pa' que la baile bonito Y nos fuimos Hasta presidió Que ven a su padre ¡Rosario! Ahí quedó, ahí quedó mis amigos Irlanda la bailera Bueno, ya se acabó Como les comentan mamá Son 30 millas de Arizona Un saludo para el señor Rosario Amaya de Presidio, Texas Que fue quien me compuso esa cumbia Pero bueno Bueno, estamos a 104 grados Está calientito allá afuera Y pues bueno, vamos a Entrar a Nevada Para cada milla Estar más cerquitas De la casita ¿Ok? Prometidos deuda Ahí está el video Que les había prometido Bye, bye